La austeridad es algo que he dado de hablar desde el proceso de campaña. Sus adversarios reían porque no lo veían una realidad. Por ende, en la actualidad han existido diversidad de amparos, cosa que el presidente recalcó que se formalizará. Los servidores públicos del gobierno federal darán hasta el 25% de su salario como medida de austeridad. Es una aportación voluntaria que se usará para el sector salud. Es una aportación voluntaria porque nuestros adversarios, los conservadores y los intelectuales orgánicos, hablan de una austeridad suicida. Es genial la manera en que acuñaron lo de austeridad suicida. Yo le respondo que es honestidad valiente, honestidad juaristas. Fueron sus palabras. Además informó que es importante decirles, hemos invertido para enfrentar la pandemia de COVID-19, alrededor de 25 mil millones de pesos. Finalizó indicando que de los ocho niveles establecidos, el más alto otorgará el 25%, seguido del 23%, subsecretarios 21%, jefes de unidad 19%, directores generales 17%, y los directores generales adjuntos equivalentes al 14%. ¿Qué piensas tú? Déjanos tu opinión y nos vemos para la siguiente edición. ¡Gracias, ¡Suscríbete!